El grupo musical del Seminario Bíblico Río Grande, Los Embajadores, se presenta en tu comunidad. Yo soy Franklin y quiero que los ecuatorianos conozcan a Cristo. Mi nombre es Alex y doy gracias a Dios ya que me permite servirle con las habilidades que Él me ha dado. Me llamo Ariel y me vine a preparar para servir al Señor. Me llamo Charles y siento una gran necesidad de salir a predicar la Palabra a las Naciones. Nosotros somos Embajadores de Cristo por medio de la música para que conozcan su mensaje de salvación. Esto que me ha pasado, tú también puedes vivirlo. Si tú vienes a Cristo encontrarás la salvación. Esto que me ha pasado, tú también puedes vivirlo. Si tú vienes a Cristo encontrarás la salvación. Amén. 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 Gracias.